Bueno, estamos con los Tuvis Drops de Rust, así que vamos allá, vamos a ver todas las skins que han sacado, bueno, que van a sacar. Empecemos por las armas o vamos a hacer un vistazo rápido, la mejor skin va a ser esta, vale, y esta siguiente y después el semi yo creo, lo más bonito y después esa. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco, vamos a ver el semi, se ve muy bonito la verdad, bastante bonito. Si notáis semi, este es bastante guapo, el logo del tío está como super integrado con el arma, así que bastante bien, me gusta. Tiene el puntito ahí como rojo, tampoco se ve rojo rojo, pero bueno, ahí estaría. Le recargamos, no tiene así mucho más, pero se ve, si os gusta el azulito, yo creo que os va a gustar, así azul y blanco y plateado. Vale, siguiente arma, escopeta de doble cañón, doble barrel, como queráis llamarlo, de koala, bueno, ¿cómo se llama? Mejor no vamos a decir los nombres en inglés, que si no la vamos a liar. Pero bueno, ahí veis, se ve muy pocha, muy desgastada, me gusta un poco que se vea como más como la anterior, que se vea bastante mejor de calidad. Pero bueno, a lo mejor os gusta, ahí veis. Siguiente arma, el AK, tampoco me termina de gustar, pero bueno, si os gusta así, ¿cómo se llama esto? Bueno, si os gusta así negras y rojas, pues seguramente os guste. No está mal del todo, pero no sé. La derecha, por ejemplo, no me gusta que ponga todo eso ahí en grande. Pero bueno, sin más, no el arma, vamos a recargar, a ver cómo se ve. Vale, siguiente skin, vamos a ver la alfombra. La han sacado, yo creo, no sé si han sacado alguna alfombra alguna vez, pero bueno, aquí teníamos la primera alfombra. Bastante bien, se ve integrado, el nombre no se nota así demasiado, me gusta. Y bueno, se puede poner también las paredes, si no lo sabéis, las alfombras, así que podéis tocar la casa con esto. Y bueno, poquito más, ahora después veremos todo lo que se ve por la noche de objetos, las armas no se ven, pero bueno, sigamos. Puerta, doradita, amarilla y negra, muy bonita, de dust. Este chico sube skins, no, sube vídeos de bases, no sé si ahora sube de otra cosa. Pero bueno, bastante bien la skin, el loguito se ve bastante bien. No es que esté ahí con toda la skin, bueno sí, está con toda la skin realmente, todo su logo. Vale, muy bonito la verdad. Ahora veremos esto cómo se ve por la noche. Esta skin, pay to win, bueno, pay to win no porque es gratis, pero como veis, se ve a través. Así que ya sabéis, esta conseguidla sí o sí, esta puerta doble, después el semi yo creo, está muy bonito. Y esta puerta también está muy bonita. Esta, bueno, no sé. Bueno, si tenéis un armario, una zona así con herramientas, no está mal. Vamos a verlas por detrás, a ver si hay alguna que cambia. Bueno, nada, se ven todas igual. Bueno, tampoco hay mucho, ¿no? Esta skin está bien, pero bueno, hay mejores, la verdad. Y al lado de esta, por ejemplo, pues no tiene nada que hacer. Pero bueno, está bastante chula. Está muy bonita, la verdad. Ahora veremos por la noche. Esta de aquí, muy graciosa. Este chico, el que hace esto, no me acuerdo cómo se llama. Hace vídeos bastante guays en servidores con streamers de estos ingleses. Y la verdad, bastante bonito. Vamos a ver cómo se ve encendido. Vale, no se ve así demasiado. Se ilumina un poco. Pero bueno, vamos a ver cómo se ven de noche las skins. Vale, ya estamos de noche. Vamos a ver las skins, cómo se verían. Vale, la alfombra. Bastante bien. Acertado, ¿no? La skin esta de garaje, muy bonita. La verdad, por la noche se ve amarilla. Lo mismo me pillo esta. Y vendo la otra que tengo yo de garaje. No sé. Ahora ya veremos. Esta, muy bonita. Como podéis ver, por la noche encima podemos ver a través. Como podéis, lo tiene todo. No podéis disparar, ¿eh? Pero bueno, podéis ver a través. Está muy bien esta skin. ¿Qué más? Bueno, esta de aquí. Tiene detallitos. Eco-Riding is life. Vamos a ver por detrás si hay algo así nuevo o no. Todo por grande y por detrás son iguales. Esta también, ¿no? Sí. Y bueno, os quedaría el horno. Para ver cómo se ve por la noche. Se ve verdoso. Lo mismo deberían cambiar esto. O sea, se ve un poco más azul. Aunque es azul verdoso, ¿no? Yo creo que es. Pero bueno, no se ve mal del todo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, ya sabéis. Esta skin, muy buena. Sobre todo para salidas de vuestra base. Así que ya sabéis. Si os quedáis en el vídeo, que den like, os suscribáis. Y adiós. Chau.